No se toca a Bengochea, no se toca a Bengochea. ¿Rulio puede ser que haya negociado de que no vuelve a interpretar así el estatuto? Y el estatuto de aquí hacia adelante cambia. Solamente será tenido en cuenta para funcionarios no temporales, para funcionarios del club. Los que son temporales como gerentes deportivos, técnicos, etcétera, no ingresan a partir de ahora dentro del estatuto. Y eso ya está cocinado, ya está hablado, ya está negociado, ya todo. Se dieron la mano entre todos, no me toques a Bengochea, cambiamos esto de aquí hacia adelante y está todo resuelto. Concreto, no tiene mucho más vueltas el tema. Fue lo que pasó. Así que el 4 va a haber asamblea representativa. Un dirigente me dice, el consejo directivo de Peñarol es un quilombo. Damiani, presidente, me tiraba Alfredo acá. Mirá, Damiani no ha sido buen presidente, eso estamos todos de acuerdo. Pero hoy mejor que Rubio es hasta el de 14-14. Boa tarde. Boa tarde.